Nuestro amor está aferrado a la distancia Pero se empeña en crecer como porfía Y así vivimos tú y yo esperando el día En que podamos juntos reencontrar el alba Y he aprendido poco a poco a resignarme A esta manera de tenerte y no tenerte Es que prefiero soportar e ilusionarme Que pasar por el mal rato de perderte Si estoy en el río de Janeiro en los carnavales Le estoy cantando un bolero a los estibales Y si la nieve de Rusia quema mi canta Estoy paseando en camello por el Sahara Pero que le voy a hacer si el destino lo ha querido A tu corazón mi corazón va prendido A tu corazón mi corazón va prendido Oye que gente más cerca Mientras más lejos más cerca Y es que el manantial de mi amor por ti negrita Aunque pase el tiempo no se seca Oye que gente más cerca Mientras más lejos más cerca Es que si dicen que lo bueno llega una vez Te digo que esta sea mía y no la perderé Oye que gente más cerca Mientras más lejos más cerca Y canta conmigo el coro que dice ahora Mientras más lejos más cerca Es que si están por el Sahara Me dicen lo de Alí, babá Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá Si tú te vas de rumba se acaba mi tranquilidad Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá Te atormentes de grita si yo no estoy en nada Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá Dicen que la distancia es el olvido y no es verdad Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá Y si tú estás cerquita es más suave la coquillita Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá Júrame que nada nos separará Lo que pasa es que más cerca es más suave, mamá A caray llegó el viejo espigón ¡Volando! Sopra 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 Yeah Más cerca es más suave, mamá 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 Más cerca es más suave, mamá